... Nos encontramos en el Teatro Romano... ...que es el entorno que ha elegido la Agencia de Desarrollo Local... ...para llevar a cabo un programa mixto de empleo y formación... ...ese es un programa que es una de las medidas... ...que se utilizan para la creación de empleo... ...va destinado a personas desempleadas de larga duración... ...en este caso mayores de 25 años... ...todos los alumnos van a contar con una formación teórica... ...que llevan a cabo en canteras... ...y también una formación práctica... ...donde aplican todo lo que han aprendido... ...los certificados de profesionalidad son el de jardinería... ...albañilería y limpieza... ...son 40 alumnos cada uno repartidos... ...de las diferentes especialidades... ...con esto van a tener varios objetivos... ...por un lado van a poder encontrar un empleo... ...porque ese certificado de profesionalidad... ...les puede permitir abrir una puerta al mercado laboral... ...y por otra parte están contribuyendo a descentar... ...y sobre todo a embellecer aún más si cabe... ...este entorno, este teatro romano... ...que es una joya del patrimonio de Cartagena... ...este proyecto, este programa mixto... ...cuenta con una subvención de aproximadamente 600.000 euros... ...está cofinanciado por el SEF... ...y también hay una aportación municipal. ...bueno pues es una oportunidad este taller de empleo... ...con estas especialidades de jardinería, albañilería y limpieza... ...orientadas además al mantenimiento y conservación... ...de un monumento en este caso del teatro romano ¿no?... ...los alumnos están viendo cómo cuidar este edificio... ...este legado que tenemos... ...que es un trabajo continuo, especializado... ...y también es importante aquí el valor... ...que tiene la coordinadora del taller, que es restauradora... ...y que les ha ido también haciendo indicaciones... ...junto al equipo del teatro, Antonio Murcia y yo misma... ...pues cómo reponer los morteros de cal... ...cómo reponer alguna piedrecilla de obra moderna que se cae... ...cómo limpiar los hongos y líquenes ahora mismo por ejemplo de la proedia... ...y además los de jardinería han hecho un trabajo también estupendo... ...de desbroce de parte de la zona del pórtico... ...a la vez que han aprendido también todos los tratamientos... ...necesarios para luchar con las malas matas... ...que nos aparecen todos los yacimientos... ...y que es un trabajo casi diario y continuo... ...y además van a diseñar un pequeño jardín con plantaciones... ...como vegetación antigua... ...como un primer ensayo de toda esa zona del pórtico... ...que desde la calle pues tenga una vista mucho más amable ¿no?... ... ... ... ...